El proyecto de ley ómnibus, así como rechazamos el DNU, exigimos que se desarrolle el tratamiento legislativo del DNU como corresponde, no que lo metan de prepo como un artículo más dentro del proyecto de ley ómnibus porque no es lo que indica la ley vigente y en ese sentido estamos planteando no solamente que se conforme la comisión bicameral de forma definitiva, sino que rápidamente se trate el DNU. Sobre el proyecto de ley ómnibus, es un proyecto de ley que abiertamente es inconstitucional, así lo han planteado constitucionalistas y puristas de renombre, Gil La Vedra, Zapsá y Gil Domínguez, se han pronunciado de forma explícita no solamente contra el DNU sino también contra el proyecto de ley ómnibus, un proyecto de ley a través del cual pretenden darle facultades extraordinarias en numerosas materias delegadas al Poder Ejecutivo Nacional, al Presidente de la Nación durante dos años, probable por otros dos años más, es decir, que todo el mandato de mi ley básicamente él se apropie de las funciones que son del Congreso de la Nación según la Constitución, no solamente eso sino que en el proyecto de ley ómnibus pretenden eliminar la fórmula de movilidad jubilatoria, destruir las jubilaciones, liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, privatizar 41 empresas públicas sin explicar los motivos. En los fundamentos del proyecto de ley ellos nos dicen que este proyecto de ley y que el DNU son necesarios para sacar el país adelante y salir de la crisis económica y sin embargo cuando hacen el plenario de comisiones no viene el Ministro de Economía a explicarnos cómo este proyecto de ley y cómo el DNU permitirían salir adelante. No hay ningún tipo de explicación, son todos argumentos para extorsionar y para establecer un ultimátum contra el Congreso de la Nación. Ellos usan el argumento del 15.000% de la inflación y dicen que la única forma de evitar una escalada inflacionaria es que le aprobamos este proyecto de ley. Queremos conocer primero los informes técnicos económicos en detalle que justifican el número del 15.000% de inflación. Segundo, queremos las explicaciones de todos los funcionarios de la área económica que nos digan cómo esto permite evitar la escalada hiperinflacionaria. Se tienen que terminar esas extorsiones y esas mentiras. Hoy lo vimos al vocero presidencial echándole la culpa al Congreso y al Poder Judicial de la escalada de los dólares financieros. Cuando son ellos los que tuvieron durante toda la campaña diciendo que iban a dolarizar y cuando son ellos los que hoy no tienen ningún plan económico que genere confianza en los agentes económicos, ese es el fundamento hoy del hecho de que tengamos la suba de los dólares financieros. Es responsabilidad estricta de este gobierno con un presidente, su vocero, su ministro de Economía, que hablan de 15.000% de inflación anual y de esa forma rompen el sistema de precios y generan esta escalada inflacionaria que estamos atravesando. Un presidente y un ministro de Economía que no tienen plan económico y que por lo tanto generan este descalabro que estamos sufriendo en estos momentos. ¿Es potencial que de alguna manera se tome como una forma de convalidación prestarse a un debate en el cual ya se supone que de antemano esto que están haciendo es inconstitucional? No. Nosotros tenemos la responsabilidad como diputados y diputados de jugar nuestro rol de opositores. Nos votaron para ser opositores. Entonces tenemos que intervenir en todas las instancias, en todos los plenarios de comisiones, en todas las reuniones, en los medios de comunicación, en todos los medios posibles para explicarle a la población que este proyecto de ley ómnibus y que el DNU no permiten sacar al país de la crisis económica y por el contrario profundizan aún más esa crisis económica. Explicarle a todo el país que tenemos un presidente que en vez de presidente se cree rey, que tiene un delirio de grandeza, que incluso uno ve, nosotros como iba por la madre estamos en contra del DNU y del proyecto de ley ómnibus, pero después uno ve sectores de otros sectores de la oposición, la UCR, el bloque liderado por Pichetto, que le dicen al presidente que están de acuerdo con varias cosas, que quieren negociar, que se quieren poner de acuerdo y el presidente les responde a través de los medios de comunicación que son idiotas útiles, que son coimeros y que hacen estupideces. Es decir, que los insulta y los agrega abiertamente porque piensa que se puede llevar puesto todo, porque tiene efectivamente una desconexión con la realidad. Es un presidente extraviado. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de alertar a la población de que tenemos una persona con esas características a la cabeza del Poder Ejecutivo Nacional.